¿Qué tal familia de DXN Virtual Podcast? Qué alegría estar en un episodio más. El día de hoy tenemos en los estudios de DXN Virtual a una persona que tiene un recorrido bastante interesante en esta carrera de DXN. Él acaba de cesar un nuevo nivel hace muy poco tiempo. Está a un paso más de cesar el ansiado diamante. Estamos el día de hoy junto a Saúl Ibáñez Soto. Ok, ¿Qué tal? Un saludo especial a DXN Virtual. Gracias a Yasmany por invitarnos a este programa y por supuesto estamos dispuestos a compartir y también enseñar algo más a gente de DXN Virtual que sigue día a día para poder aprender más. Muchas gracias Yasmany y estoy feliz de estar en este estudio. Gracias. Muy bien. Así que a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, pues es una alegría compartir cada semana con ustedes una historia nueva. Creo que hemos variado bastante las temáticas y pues eso para que tú tengas el apoyo para que tú tengas una información a tu alcance. Bien, así que vamos con la pregunta de hoy. La pregunta es sencilla. ¿Puede DXN permitirme hacer algo que me apasiona? Así que a todos los jóvenes que nos están escuchando el día de hoy, vamos a conocer esta historia, la historia de Saúl. Saúl, coméntanos antes de poder entrar a la temática, ¿Qué es lo que tú hacías antes de DXN? Ok, muchísimas gracias Yasmany. Bueno, yo antes de dedicarme a hacer DXN al 100% estaba estudiando como todo joven y eso es parte creo fundamental de cada joven, prepararse académicamente. Me encontré estudiando la carrera de ingeniería industrial en la universidad privada Domingo Sabio y por las tardes pues trabajaba, ¿Cuánto es Yasmany? Dos, mis últimos dos trabajos fueron ser garzón en el anexo y luego ser guardia de tráfico y veridad en la alcaldía. Entonces, en ese momento yo conozco DXN y luego se viene una pues un recorrido, como dices, muy hermoso con DXN. Excelente, mire, a todos los jóvenes que nos están escuchando, pues DXN te, no, no te avisa, la oportunidad no se te presenta mediante un comunicado, no. Y también algo que sucede es que la oportunidad está ahí, tú cada día lo estás viendo, pero quizá no te das cuenta de esto. Cuando tú conoces Saúl DXN, ¿Cómo es que lo has conocido? Tú, en el momento que te has enterado de que DXN existe, de que hay un café, ¿Tú sabías que pues era un gran proyecto de vida? Bueno, Yasmany, no es muy interesante yo cómo conozco DXN, no es en el año 2015, cuando yo salgo de la promoción y como todos tenemos un círculo de amigos, una amiga, ¿No? Me invita, ve, Saúl, quiero que tú veas una empresa a la cual yo estoy ingresando, me dice. Y como en ese entonces tenía pensamiento, pues debe ser para trabajar y yo no quiero trabajar, yo quiero estudiar. Ok, acepto la invitación, pues por cordialidad y por la amistad que uno tiene, ¿No? Y así esto a una presentación de DXN, allí es donde conozco por primera vez DXN, ¿No? En el cual yo había salido de, pues de la promoción justo ese mismo año, unos días antes, en el cual en mi acto de graduación me entregan, ¿No? Una beca como a todos para una universidad, para una universidad, ¿No? Y cual, yo digo, ese es mi pensamiento, Yasmany, ¿No? Eh, la presentación se da, mi amiga no me, no me pregunta, tal vez un cierre de negocio, pero yo veo esto y tengo este concepto de DXN. A DXN seguro han llegado los jóvenes o las personas que no han sabido triunfoar allá afuera, o no han tenido las oportunidades, oportunidades correctas, ¿No? Es más, veía jóvenes y he dicho, ah, bueno, deben ser todos los que han reprobado de la San Simón, imagino que están aquí. Y digo, yo, no, no, no voy a ser DXN, menos ser parte de ella, ¿Por qué? Porque yo actualmente tengo que estudiar, ¿No? Tengo que ser un joven de inspiración para mi familia, que mi papá se siente orgulloso y que ella sea, pues, un profesional. Esa es la manera correcta en la que, bueno, yo pensaba en ese momento. Muy bien, algo que menciona Saúl es la cultura con la que nosotros nos formamos desde niños y prácticamente desde que nosotros entramos a este sistema tradicional, ¿No? Que es la escuela, colegio, universidad, nos van inculcando esta cultura desde pequeños y muchas familias tenemos un común denominador. Si bien hay familias que los padres son profesionales y también de padres que no son profesionales, hay una recomendación, una sugerencia que le dan a los hijos y esa cultura, pues, viene siendo la cultura del ser profesional. ¿Cuál era tu cultura en tu familia? ¿De qué se hablaban? ¿Cuál era la visión que más o menos te estaban inculcando desde pequeño? Exactamente, ¿No? Yasmán, y tú haces, y eso siempre hago también un énfasis sobre la cultura, ¿No? Entonces, yo desde que tengo eso y en mi cultura siempre, ¿No? Hijo, tú vas a estudiar, si bien mi papá es profesional, entonces él quería que yo sea mejor que él, ¿No? En la edad académica y que tenga cargos más importantes que tal vez mi papá. Entonces, yo seguí esa cultura de que yo pueda estudiar y ser mejor que mi papá, ¿No? Y otra cultura que yo seguía siempre es, pues, la tradicional, el del círculo social, pues, tener fiestas comunes, ¿No? Tener costumbres de como hacer ofrendas, oas, como tal vez algunos conocen. Y en DXN, como tú dices, haces mención, en DXN hay una cultura muy hermosa, ¿No? Que es del Dr. Lim. Y ya yo viendo en DXN, hago una comparación, ¿No? Siguiendo esta cultura que mis antepasados han hecho, lo han practicado, ¿Qué resultados han tenido? No muy buenos, digamos, ¿No? Pero, y en DXN me dicen que puedo tomar esta cultura de DXN, fundada con principios, valores, y con una visión muy importante, en la cual un día tú puedes despertar siendo millonario. Entonces, Yasmani, le hago un punto muy importante en mi vida, y yo comparo estas dos culturas, ¿No? Siga haciendo caso a mis círculos, mis tíos, mis papás, y mi entorno social, y dónde voy a llegar. Y voy a hacer caso a esta cultura en DXN de mis amigos, que me decían que lo aplicaba en mi vida, había una esperanza de despertar y ser millonario. Wow. Realmente, esta experiencia que uno va teniendo a medida que crece, pues, hace que uno pueda tomar decisiones, hace que uno pueda tomar decisiones. Pero, Saúl, algo que creo que es bastante notorio, es el estilo de vida para las personas que están dentro de DXN, y hacen este modelo de negocio, las redes de mercadeo, y para las personas que están fuera. Porque en DXN, pues, es muy diferente la manera en la que incluso uno va haciendo crecer el resultado económico. Pero allá afuera, si tú quieres empezar, si igual tienes la visión de hacer negocio, tienes que empezar desde abajo. ¿Cuáles han sido tus primeras experiencias para ti en ese ámbito laboral? Bueno, a ver, al iniciar de DXN, uno cree que entro de DXN y el dinero viene, ¿No? Al siguiente mes, es más, creo que uno solo tomando café ya puede ganar dinero y al siguiente mes, ¿No? Entonces, nuestras experiencias a un principio han sido un poco dolorosas, porque un joven allá afuera, Yasmani, nunca se ha entrenado para el ámbito laboral o el de emprender o hacer un negocio. Nadie te enseña, ni tu papá, ni tu mamá, ¿No? Administrar un negocio, cómo hacer crecer un negocio, nada por el estilo. Es más, como tú decíamos hace rato, solo te enfocan en estudiar, estudiar, y solo es el área, por ejemplo, académica, digamos, pero el arte o el lado de la experiencia, nadie. Entonces, ha sido, para mí, siendo un joven sin mucha experiencia en la parte de los negocios y todo aquello, arrancar ha sido un poco complicado, hemos tenido muchas caídas sobre capital, sobre el negocio, sobre la red y todo aquello, pero creo que hemos sabido siempre perseverar, ¿No? Levantarnos, levantarnos, y hoy por hoy, pues, estamos ya dispuestos a transmitir incluso esa experiencia que hemos tenido nosotros a los demás. Así es, hoy en día también hay muchos jóvenes que quieren salir adelante, porque tal vez de eso se trata la vida, la vida no es que te quedes en un mismo lugar, sino que cada día avances, cada día seas mejor que ayer, mejor que hoy, avanzar hacia adelante, y pues nosotros vemos el esfuerzo de muchos jóvenes, tal vez tú tienes amigos, o tal vez tú que nos estás escuchando a través de este video, eres de estos jóvenes que estudia y trabaja. Y es algo bien fuerte. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Saúl, antes de DXN, cuando tú te encontrabas en ese ámbito? A ver, no, es bien complicado, no, muchos hemos estudiado y trabajado, por ejemplo, como yo iba diciendo, yo tengo una beca que mantener, un promedio tope que me han dado, y trabajar ocho horas en la alcaldía ha sido muy estresante para mí, digamos, ¿No? ¿Cómo un joven se va a estresar? Pero ojo, la rutina te llega a estresar, Yasmany, muy rápido. Imagínate, yo trabajaba de dos de la tarde a diez de la noche parado, y tenía que llegar a mi casa once, hacer mis deberes, doce, una, dos, y levantarme a las siete, a ocho, para ir a la universidad nuevamente. Entonces, en ese momento no sabes ni qué es comer, tu círculo social, empieza a apagarse, porque es la misma rutina la rutina. Y en ahí yo despierto, Yasmany, y si digo, si hoy te estoy estudiando, termino de estudiar, ¿Qué me queda? Trabajar, esforzarme, como tú dices, pero ¿Qué tiempo tengo que trabajar? Y ahí, pues, tu círculo social o tus amigos, ves, y les ves siempre que tienen que trabajar toda una vida. Y tú hacías una énfasis que hay muchos jóvenes que se esfuerzan, se sacrifican, como allá afuera, como en DXN. Pero he entendido también, Yasmany, que allá afuera, tú puedes esforzarte, ganar dinero, pero tu círculo social, tu círculo íntimo con el que te rodeas, siempre te va a llevar a lo mismo, gastar ese dinero de tu esfuerzo y otra vez te en la misma. De nuevo a trabajar, ¿no? Entonces, aquí en DXN he encontrado un círculo social que me ha enseñado a ahorrar, a invertir y más saludable. Que allá afuera, ganábamos bien, como dices tú, pero el dinero lo despaló, o sea, no sabíamos administrar, básicamente, ¿no? Claro, porque, a ver, aquí en la ciudad donde estamos ahorita, en Cochabamba, Bolivia, algo que quizá es el anhelo de muchas personas es entrar a trabajar a la alcaldía, ¿no? Es, hay mucha pelea, hay muchos postulantes. ¿Cómo es que tú ingresas, que conocías a alguien, has hecho méritos? No, bueno, había visto que hay un sueldo básico de dos mil bolivianos en la alcaldía y para mí que estaba bien, ¿no? Pero me presento y con mi, yo hice mi servicio premilitar y creo que destaque mucho en aprender rápido las normativas de Cochabamba, ¿no? Que tienen vigentes, la 498, la 093, muchas leyes que tiene Cochabamba. Me las empecé a memorizar muy rápido, dimos un examen teórico y un examen físico y destaque en esas pruebas, ¿no? Pero las, a una semana me llamaron los de la empresa y me dijeron, ya queremos que tú seas parte y formes parte de la alcaldía. Ah, entonces ese ha sido el formato más o menos. Exacto. No has hecho, no has entrado con muñeca. Exacto, ¿no? Muchos creen que sí, pero yo en ese momento. Pero así como tú dices, hay gente. Hay, hay. Hay gente, ¿no? Que usa la muñeca, ¿no? Igual buscaba, pero a veces no tenemos familiares en la alcaldía o en un puesto ejecutivo ahí adentro. Y por lo menos yo en este momento me han dejado ingresar. Pero como tú dices, yo vi a gente que sin dar examen ni físico ni teórico, entraban y se iban a formar parte de la guardia y sin saber nada. ¿Y qué hacían? Pues muñeca. Y hay gente que se prepara. Yo veía a mis amigos que estaban postulando, estudiaban y no lograban ingresar. ¿Por qué? Porque alguien usaba muñeca y metía a alguien que ni siquiera sabía nada. Claro, eso es lo que sucede normalmente, ¿no? Uno como que ya está acostumbrado, y bueno, lamentablemente eso es lo que va pasando. No solo en esa área, sino en muchas áreas. En una gran parte al punto de cuando tú quieres buscar trabajo, pues si no tienes conocidos tus probabilidades de poder ingresar o ser parte, entonces son bajísimas. En ese tiempo, Saúl, que tú estabas trabajando en la alcaldía como guardia de tráfico y vialidad, ¿verdad? Ese tiempo, ¿cuál era tu pensamiento de ti? ¿Soñabas viajar por el mundo? ¿Soñabas con la libertad económica? Eras joven y, a ver, cuando uno es joven, dos mil bolivianos, para alguien que no es independiente, que todavía tiene la casa de los papás, dos mil bolivianos es un buen dinero. Exacto, ¿no? Y bueno, haces referencia, ¿no? ¿Qué soñaba? Yo creo que en ese momento solo atraía que hayan más infractores. ¿Por qué? Porque donde no pasaba boletas, yasmaní, pasaba dinero. Entonces, yo solo atraía a que más personas se infrinjan las normativas, creo. No soñaba en ese momento con viajes, tener libertad, nada. Llegaban los dos mil, que en la alcaldía hay mucha burocracia, que tardan los sueldos, y para mí era mi único pensamiento atraer o traer con mis pensamientos a más infractores, ¿no? Más placas restringidas, franjas amarillas, más personas mientras conducen que estén usando su celular y yo poder aprovechar esa situación. Y obviamente no es saludable o no es lo correcto hacer eso, pero en ese entorno, en mi entorno que me encontraba, me han enseñado a sacar dinero, ¿no? De la gente, y luego ya más adelante para mí era, es como cuando un amigo hace técniquitas y tú aprendes a hacer lo mismo y te sientes parte de ellos. Como dice, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Exacto, entonces yo en la alcaldía empecé a aprender eso, yasmaní, y no es nada bueno hasta hacer daño a la gente, obviamente, ¿no? Ya estabas aprendiendo a hacer eso desde muy joven, ¿qué edad tenías? Debe haber, estamos hablando de mis 19 años, yasmaní, ¿no? Y llega un punto clave en el cual para mí, en lo personal, era, no, un chiste. Amigo, ¿cómo estás? Así infringido, las agregamos entre nosotros. Pero llega un punto que yo recibo una denuncia, ¿no? Por parte de alguien que le he ofrecido hacer la red entre nosotros, y él no ha aceptado, y me dio a denunciar a la alcaldía, ¿no? Y ahí en ese momento me dicen, Saúl, tú puedes ir dos años a la cárcel por hacer un, por gastos y perjuicios hacia la alcaldía. Y en ese momento, yasmaní, me he puesto muy frío, y dije, no, ¿qué? Como dices, muy joven quería adunar mi vida, y yo sin darme cuenta de lo que estaba haciendo, sin medir las consecuencias, solo lo hacía por el círculo que le rodeaba. Guau, así que imagínense, y eso es lo que pasa cuando somos jóvenes, y no hay una formación, porque si bien aprendemos lenguaje, matemáticas, o las materias, ¿no? Que se lleva normalmente en el colegio, esto del desarrollo personal, la educación financiera, todo eso, pues uno lo va aprendiendo en la vida, ¿no? Como dicen, la vida, el mejor, la mejor escuela, pues son las experiencias que tú vas a ir viviendo. Y bien, yo, Saúl, también estaba revisando, yo soy bien, mucha gente me conoce, ¿no? Yo paro gran parte en las redes sociales, ya, y estaba viendo algunas fotos tuyas, y al inicio de este podcast comentabas que también has trabajado en el anexo. Explícanos, mucha gente, no solo tenemos oyentes desde Cochabamba, Bolivia, sino hay gente desde otros departamentos, desde otros países quienes están escuchando este podcast. ¿Qué es el anexo? ¿Qué hacías tú ahí? Porque suena medio saro, medio saro eso. Ok, bueno, es un lugar para el público donde la gente va a beber, va a bailar. Como una discoteca. Exacto, no es un local grande, es más conocido en Cochabamba, bailitas originales. Entonces. Ojo que no estamos haciendo publicidad. Obvio, no estamos haciendo publicidad. Entonces, miren, ahí es, ese entorno también, Yasmán, y es muy, no es nada saludable, ¿no? Si bien uno por necesidad puede ir a trabajar, pero tú al diario ves gente tomar, pelear, golpear a mujeres, y gente en concierto tomándose, señoritas como parejas, y todo ese entorno, Yasmán. Y en ese tiempo, Yasmán, yo admiraba pues a los cantantes, ¿no? O sea, para mí lo más lujoso era que llegue un cantante y yo le pueda servir, y una foto, ¿no? Y me sentí en la cúspida, ¿no? Porque mucha gente quiere una foto con un artista, ¿no? Y me querían ofrecer, o sea, oye amigo, ven, te pago cincuenta, pero ídame a sacar una foto con el cantante. Y no se podía, pero yo tenía esos privilegios, ¿no? Por haberle servido a Bibis, Bronco, Jan Bau, Ángela Leva, Diego Ríos, y yo tengo fotos con ellos, pero en ese momento, para mí, Yasmán, ellos eran como mi inspiración, ¡wow! Así. Pero, porque solo veía ese entorno, no tenía una visión más grande, no tenía unos objetivos más claros, y nada más. Así que, imagínense, con todo lo que nos cuenta Saúl, el entorno que tú vivías, trabajar en esa área, rodearte de ese tipo de personas, ¿hacia dónde te estabas dirigiendo? Claro, ¿no? Yo de acuerdo a la hora que tú me haces mención, yo me estaba rodeando a esa gente, y ya me estaba, yo me desesperaba de los primeros viernes, por ejemplo, en Cochabamba, no sé si en toda Bolivia, los primeros viernes, pues, se hace, ¿no? Uno se celebra los negocios, Yasmán, ¿no? Si tú vas por el mercado, siempre vas a ver humo, acoba, festejar, no hacen humear su dinero, su negocio, y hoy a mi entorno, ya había ese pensamiento como parte de mi vida, que cada primer viernes es sagrado, o ahora sí, más o menos, ¿no? Y siguiendo esas personas, siempre iba a terminar mal, ¿no? Imagínate que yo tengo una familia que me dedica a la bebida, o que se te esperaba, pues, cada viernes ir a gastar tu dinero que te ha costado tanto en bebida, comida, y pasarla bien hasta un punto. No odiarme de gente que toma, fuma, golpea a mujeres, porque tú bien, si bien vas a un antro todo hermoso, todo elegante, pero después de eso están las consecuencias, ¿no? Yo veía lindas mujeres llegar en tacos de 15 centímetros, pero luego irse de 4, ¿no? Arrastrándose, golpeadas allá afuera, y todo ese entorno no era nada saludable, y yo estaba viendo eso, y ya para mí era normal, y yo decía, como que eso es parte de la vida, y yo decía, yo creo que también en un momento voy a tener que hacer eso, porque eso estaba viendo, pero gracias a Dios hemos hecho un cambio, y pues hoy no es así. Así es, porque DXN no solo tiene una transformación, la transformación que uno vive en DXN, pues, es una transformación integral. Radical. Porque si hacemos una comparación entre jóvenes que ya están un buen tiempo en DXN, hace, ¿cómo eran los pensamientos, no? Desde ahí partimos, ¿cómo eran los pensamientos antes? Pues el cambio es tremendo, uno no reconoce a la persona, la manera de hablar, la manera de expresarse, ¿qué pensamientos tiene? Así que esto es algo magnífico que tú puedes experimentar en DXN. Así que no pienses más, no lo dudes más, empieza a hacer seriamente este proyecto. ¿Cuál fue, Saúl, el punto en el que tú decides? Porque tú estabas trabajando, tenías un ingreso mensual, tenías un ingreso mensual, tenías también apoyo de tu familia, estabas en una universidad privada. O sea, es más o menos, y también te salías los fines de semana, entonces es más o menos lo que hoy en día un joven busca. Exacto. Es lo que un joven busca, porque hay jóvenes que solo dependen del dinero que les da la mamá, hay que pedirle, a veces no alcanza para esto, o también con el tema del estudio, pero tú ya tenías economía, tenías el apoyo y también estabas estudiando una carrera en una universidad privada con una beca. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué tú has decidido por DXN? Ok, es una pelea interna, ¿no? Yasmany, de casi un año y medio, a dos, dentro de mí, ¿no? Había ya una división de pensamientos, o DXN, o seguimos con la carrera. Ya, había un momento, ahora hemos los dos sigue, como lo seguía haciendo, pero había un momento, ¿no? Después de una conferencia, después de un campamento, después de una escuela de negocios, dentro de mí decían, no, le apostaremos a DXN. Pero volví a mi casa, volví a la universidad y decían, no, creo que ese sigue el camino correcto nomás, ¿no? O tal vez tú sabes, Manny, que al emprender no todo es color de rosa, ¿no? O tenía un tropiezo en DXN y decía, aquí estoy sufriendo, o mira, ni dinero tengo, mejor volver nomás a la universidad. Por lo menos cuando estaba allá, el papá, por lo menos te puede dar 10 pesos, 20 pesos, pero cuando tú decides emprender, y no, pues ya no hay ese apoyo, ¿no? Entonces, la parte fundamental es, Yasmany, que yo decido es esto, es porque yo quería cambiar el legado de mi familia, ¿no? He visto a ingenieros cómo han terminado, cómo iba a terminar yo, cómo iba a terminar mi familia, un futuro, y en mis manos estaba cambiar eso. Y tenía las mejores de ambiente en ese momento, como plan B, que era DXN, y pues una decisión interna mía, también, ¿no? Encomendando siempre al Señor, si esto era para nosotros, pues hay que hacerlo. Entonces, después de un aniversario, me pongo muy firme y hablo con mi papá. Y digo, papi, déjame hacer esto cinco años, y después de eso, yo voy a hacer lo que tú quieras si quieres. Pero si en esos cinco años tengo resultado, pues, obviamente, ¿no? Ya no había discusión. Entonces, ahí me pongo firme y decido hacer eso, solo empezando a visionar el futuro que iba a tener sin DXN. Y era muy oscuro, no quería eso para mi familia. Entonces, en DXN me hablaban de una visión muy distinta, cómo iba yo a estar económicamente, de mi salud, mi círculo social, mi familia. Y en ese momento decido y decir que el plan B sea el plan A, y hacerlo al 100%. Cuando tú empezaste, con todo lo que nos comentas, cuando tú empezaste en DXN, ¿cómo fue esa transformación? Porque es un cambio de 360 grados. Me imagino que tú veías a las personas cuando empiezan en DXN, uno a veces necesariamente, cuando no genera economía, tiene que ingresar, tiene que realizar las ventas para atraer gente igual, están repartiendo los volantes. ¿Cómo ha sido para ti ese cambio de tú estar trabajando y ya no generar nada, empezar desde cero? ¿Cómo lo has manejado? Ha sido muy duro, Yasmani, ¿no? Porque cuando estaba trabajando en la alcaldía, me había acostumbrado a gastar dinero bastante. Yo no tomaba allá trufi, taxi. No, y cuando empiezo DXN, pues los ingresos a un inicio de DXN no son montos muy altos, son muy pocos. Y como te decía, yo pensé, pues que ya me afiré a DXN, tomo el café y al siguiente mes va a haber 2,000 bolivianos nuevamente en mi cuenta. Y no era así. Entonces ese proceso de cambio, esa administración de nuevo, esas ganas de querer aprender de nuevo desde cero, ha sido muy fuerte al inicio, Yasmani, el salir allá afuera y afrontarte al volantear, repartir un volante, vender tal vez un momento café, ofrecer a un familiar los productos y que te ven, ¿no? Con una lástima, mira, pucha. Pero creo que Sabes, ¿no? Dijo, sí, sigo estudiando, ¿no? Dentro de mí les decía, para que me compren tal vez, pero hago esto más, tío, y cómprame. Y ya, ¿no? Tal vez por pena, si nos han empezado a comprar en su momento. Y ha sido muy duro. Y como decía hace rato, había momentos a veces más críticos en el cual decía, pucha, pero mira, estoy pasando estos momentos duros. Mejor era que estén o más allá. Nadie me rechazaba, nadie me decía que no, nadie me enseñía, nadie me corregía, porque cuando tú estás en un... Nadie te corrige. Y en DXN tus líderes a veces te corrigen cosas malas que estás haciendo y son por tu bien. No, si tú estás escuchando esto y un líder te corrige, es por tu bien, por tu crecimiento. Y yo, allá afuera, nadie me reñía ni siquiera de lo que hacías cosas. ¿A quién me están reñiendo? Y así, desde muchos ámbitos, ha sido un poco complicado el inicio, pero hoy, pues, gracias a eso estamos siendo transformados. Eso es lo que pasa cuando tú te quedas. En DXN la perseverancia es muy importante, la constancia. Si tú te quedas en DXN, vas a alcanzar un resultado. Y eso hoy nosotros lo estamos viendo. Hoy en día tenemos tenemos magníficas historias impactantes que, pues, ayudan a que una persona se pueda inspirar. Son historias que inspiran. Yo sé que hay mucha gente que en este momento todavía jóvenes, todavía están, como Saúl, ¿no? A un inicio. Muchos hemos estado también en esa situación. Si hago DXN, ¿qué van a pensar mi familia? ¿Qué van a pensar mis amigos? ¿O continúo con lo que estoy haciendo? Y entra uno en una crisis que, pues, te estanca y no te permite avanzar. Es muy importante que tú tomes una decisión. Las decisiones son muy importantes. Y a partir de esa decisión, tú empieces, tú empieces a avanzar, empieces a crecer en tu proyecto que es DXN. Porque cuando uno toma decisiones fuertes, pues, muchas personas no van a estar de acuerdo contigo. Y, Saúl, cuando tú tomaste la decisión de hacer DXN al 100% y dejar tu casera, ¿cómo lo tomó eso tu familia? ¡Wow! Yasmany, recordar eso es muy doloroso para mí, ¿no? Porque cuando tú decides, yo decido, digamos, hacer DXN al 100%, mi familia me miraba con eso como que les he... Como cuando alguien se porta mal en la familia, ¿no? ¡Wow! Veía en sus rostros que me miraban como que con... Les he fallado. No, les he fallado, como hay un término más especial. Les he decepcionado a mi familia. No, yo veía en sus ojos que me miraban como que tú nos has decepcionado. Teníamos en ti una esperanza, una así, ¿no? Y ha sido... Mi papá, si bien no me ha contradecido en esa idea, pero yo lo sentía en su mirada, en la manera que mi papá se expresaba al hablarme, de que le he fallado, ¿no? Lo mismo con mis tías, ¿no? Me hablaban y al ver estaba comiendo ahí, ¡Ah! Deja eso, estás perdiendo tu tiempo, mira, estás sin comer bien, sin nada, más bien, volviendo a la universidad, ya, ¿qué cosas siempre necesitas? ¿Cuánto tiempo estás ganando ahí? Ya sí que vamos a dar ese dinero, pero volvé, estudiá, terminá tu estudio, no hagas esto, ¿no? Y Yasmany, tal vez esto lo quiero contar, yo había un punto, ¿no? Que había adaptado, compré una herramienta para hacer de XN, ¿no? Y un día, ¿no? Lo veo, me pongo yo con la herramienta y mi papá frente a frente, ¿no? Y mi papá con sus colegas, ese día ha sido muy, muy, muy fuerte para mí, Yasmany, ¿no? El ver como el, esa mirada de mi papá, de que le he decepcionado, y sus colegas, imagínate tu papá con sus colegas profesionales y que de un colega su hijo esté ahí promoviendo productos de una manera tal vez no correcta o incorrecta, no importa, pero yo he visto ese dolor en mi papá, ese día en mí y ese día Yasmany ha sido parte de como que no, lo dejo todo, yo no quiero emprender, mejor creo que estaba estudiando y hacerlo sentir bien a mi papá y ha sido bien fuerte, ese día quería tirar toda la toalla y dejar de quicenar, no, no, pero dentro de mí decía, ese cambio, ese traslado de cuadrante para los que saben de lo que estoy hablando, pertenecer a esa gente emprendedora, gente, dueño de empresas, ser empresario, inversionista, ese cambio al 5%, tenía que pasar por esa línea delgada de dolor, de sufrir, ese desechazo, esas miradas y lo he hecho, no, en ese momento solo me ponía a pensar dentro de mí, Saúl, ¿por qué hemos empezado esto? Seguiremos y también por otro lado, mira cómo está tu papá, mira cómo están mirando tus familiares, tus amigos y he pasado ese duro momento, pero me ha empezado de mi sueño que era lo más importante. Eso, y miren, hay mucha gente al igual que Saúl que atraviesa ese momento de dificultad y quizás se te va a pasar por la mente y tal vez hubiera dejado DXN o voy a dejar DXN, es cuando tienes que acordarte por qué has entrado a DXN. Tienes que acordarte en ese momento porque mucha gente no ha visto lo que tú has visto en DXN y mucha gente no va a entender lo que tú estás entendiendo en DXN y al final, pues el resultado que nosotros vivimos es por lo que nosotros hacemos, es por lo que nosotros hacemos. Cada uno va a vivir de lo que uno hace y pues muchos jóvenes al día de hoy tienen problemas para poder tomar una decisión firme. Aprendamos a tomar decisiones y hacer las cosas con alma, vida y corazón. Y pues aquí nosotros escuchamos a Saúl quien también ha iniciado en DXN de esa manera y es muy importante que tú sepas, a veces Saúl ¿sabes qué es lo que pasa? Mucha gente piensa de cuando suceden este tipo de situaciones ¿no? Que no te avisan y uno se está mal, se siente mal, piensa que es el único o piensa que es la única persona que está sufriendo le vamos a decir. ¿No? A mí me dicen que no, que mi familia no me apoya, ¿sabes qué? He conocido historias más graves, peores historias y cuando escuchas otras historias pues tu problema es pequeño, así que los problemas son retos para que tú puedas crecer en este proyecto de vida. ¿Bien? Así que bueno Saúl, poco a poco tú empiezas en DXN, ¿cuáles son esos resultados que día a día has ido viviendo a través de DXN? Exacto, ¿no? Como decías, después de esa firme decisión de hacerse que este proyecto a pesar de pues hay resultados, ¿no? Y cuando estás ya disfrutando te invitan a una oficina a solo contar tu historia, solo contar ese proceso doloroso que en ese momento dices, quiero dejarlo, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Y un día te llaman o te contactan para que solo cuentes ese pequeño proceso que has vivido, ¿no? Es increíble DXN, esa historia dolorosa que la gente quiere escucharte pero tú en ese momento dices, no, te sientes miserable, culpable, todo, pero luego pasando, sigue ese proceso pues ya te van a contar, ¿no? Gracias a DXN he tenido viajes nacionales, lugares turísticos de Bolivia muy hermosos que DXN, gracias a DXN me ha permitido conocer y disfrutarlos siendo joven, ¿no? También internacionales pues maravillas del mundo, a mis 21 años he conocido una maravilla del mundo y eso creo que muy pocos jóvenes lo han logrado con mi propia economía teniendo tiempo y dinero poder estar ahí tranquilos, ¿no? Sin una preocupación de que ay mañana tengo un examen o pasado mañana tengo que ¿cómo sería? Reponer los horarios que estoy faltando sin ese tipo de pensamientos yo poder estar disfrutando en lugares turísticos de Bolivia y una maravilla y una maravilla del mundo ¿cuál ha sido tu experiencia Saúl? Tu primera vez en un avión ¡Wow! Ha sido una locura ¿no? En DXN cuando tú te inscribes te dicen un día nos vamos a ver en las playas en los aeropuertos y en los hoteles y tú dices ¡No! Me están diciendo esto para que me sienta bien y que compre productos y seguro que quieren que haga mis 100 puntos ¿no? Y entonces pero llega ese día en el cual tus amigos de DXN se están comprando vuelos y tú también te compras y ese día pues vas a tu casa y te vengas ¿no? Homilia acompáñenme al aeropuerto y te acompañan ¿no? Y luego de 100 ¿no? Te soñaste dice que estás viajando en avión así ¡Llevamos a mí más puestos! Llaman tus tíos ¿no? A mí me han llamado pero cuando estaba empezando o no tenía resultados no, te llamaban para ceñirte no, deja esas cosas dice que llegas tarde a tu casa ¿dónde nomás vas? ¿dónde nomás paras? ¿no? Y ha sido mi experiencia ahí en el aeropuerto viendo a mi familia o ya yo tomando el vuelo ¿se acuerdan esos momentos en el que te han rechazado? ¿querías dejarlo? Y yo la verdad gracias a DXN conozco que es o sé que has tomado un vuelo y todo aquello pero en ese momento te acuerdas los duros momentos que has pasado tal vez como dices ¿no? para muchos puede ser duro o poco o para ti lo que está pasando es lo peor pero hay mucha gente que va a pasar peores cosas pero en ese momento te vas a acordar Sí y recordar todo eso pues es increíble poder estar ahí en el en el aeropuerto con el equipo viajando y no llegar así va cambiando tu estilo de vida al inicio si bien era para viajar a estos eventos a los campamentos de liderazgo al inicio quizá era ir en bus no en un buen bus y llegar ¿a dónde? al hotel o perdón al alojamiento que está al frente de la terminal ¿no? buscar el más barato pero poco a poco el estilo de vida va cambiando y la primera vez que tú pisas un avión nunca te vas a olvidar a la primera vez también que vas a un hotel de de lujo un hotel de cinco estrellas también ¿cómo ha sido Saúl? eso claro como te dices me hace acordar Yasmán y los líderes siempre que buscaban las delegaciones que van a otros departamentos a los campamentos buscamos el bus más barato porque hay una delegación grande de 60 personas y queremos meterle todo un bus llegamos al destino también buscamos el alojamiento más barato para que los chicos descansen se cambien sus trajes y todo lo demás pero ya luego después de ese proceso doloroso yo igual he estado en esa situación Yasmán pero después como te dice la recompensa es grande en mi primera experiencia cuando yo estuve en un hotel de cinco estrellas aprendí que es check-in check-out yo no sabía qué era eso qué es eso solo sabía de check-in creo que es pollo en inglés algo se envía a la mente registrarte ahí es de una manera muy distinta en el hotel de cinco estrellas te pidas tu correo tu celular en alojamiento tu carne de adentro tu llave con cuadrado de maderita con el número de la habitación pero ahí te entregan tarjeta para que tú abras la habitación y es otro estilo de vida ver ese desayuno buffet aquí cuando tú inicias pues vas a tener que hacerte hervir en agüito o ir a comprarte Yasmán y me acuerdo un campamento ir a comprar un saúl de hervida de una señora prepara tu producto y tomar con un pan con un quequesito pero luego en un hotel pues te despiertas y todo está servido ensaladas frutas yogur jugos carnes huevos revueltos masitas y todo y ese es otro estilo de vida que nunca tal vez hubiera hubiera vivido sin DXN así es eso es lo que sucede pues uno al estar en ese lugar vivir todas esas experiencias se pone a pensar ¿no? y a ver sin DXN si no hubiera tomado la decisión ¿qué estilo de vida estaría viviendo ahora? así que eso es lo que también te espera a ti este año es un año pues de mucho trabajo tenemos que realizar seriamente este proyecto y también hay algo que te apasiona Saúl a ti que es el baile ¿cómo tú has podido implementar esto a este proyecto de vida que es DXN? wow si bueno entonces yo sé que cada persona tiene diferentes pasiones ¿no? en la cual creo que Dios me ha dado esa no sé si don habilidad o yo lo he desarrollado por el arte de bailar para mí es un arte ¿no? y yo me compré ese sueño en DXN viendo otra gente que cumplía sus pasiones ¿no? siempre cuento esto que Osler su pasión es escalar montañas no es de mí pero del sí y él decía que DXN le permite hacer su pasión todos los días todos los meses su única preocupación era de Osler en ese momento ¿qué montaña más escalar? y wow y DXN te permite eso entonces yo digo ¿cuál es mi pasión? bailar y viajar ok y DXN cuando tú te permite tener libertad financiera libertad de tiempo pues yo puedo un día ir a bailar a Brasil samba aprender a bailar samba no me preocupo ni del dinero ni del tiempo ¿no? y me voy por ejemplo a Colombia y aprendo a bailar su baile típico ¿no? la polla era colorada ese estilo de vida aprendo a bailar lo bailo y me voy a otro país como a México y empezar a bailar esos bailes típicos y entonces así adapto o bueno vinculo ese sueño esa pasión que tengo digo de bailar y viajar a DXN yo sé que DXN te va a permitir a ti hacer tu pasión todos los días yo sé que el día que DXN voy a tener libertad de irme a Argentina y bailar tango y sin preocuparme ¿no? Yasmany del dinero ni del tiempo y eso es para mí mi máximo motor o lo que me apasiona seguir haciendo este proyecto porque me encanta bailar claro y eso es lo que tú también puedes realizar en DXN en DXN pues vas a empezar a cumplir tus sueños hacer lo que más te gusta lo que más te encanta porque tú ya vas a tener algo construido ahí que mes a mes te va a dar y es el estilo de vida que nosotros vemos en nuestros líderes personas que ya están un poquito más de tiempo y que se pueden dar ese lujo de poder viajar de poder hacer lo que más les apasiona y dentro de Bolivia Saúl Bolivia tiene lugares hermosos para conocer pero muchos jóvenes muchas personas no conocen esos lugares ¿no? ¿por qué será? o falta tiempo o falta dinero eso es lo que pasa pero también aquí Saúl es una persona bien aventurera ¿a qué lugares de Bolivia ha sido Saúl? dentro del territorio nacional es increíble ¿no? ahora que unos de cien piensan ¿no? ¿por qué no va a diferentes lugares turísticos que gente extranjera desde Europa desde China llega y tú boliviano que vives a horas de ese lugar turístico no lo vas el viaje más largo en Bolivia será 12 horas ¿no? de extremo a extremo ponla que sea 38 horas pero hay gente que viene desde otro continente y conoce ¿no? gracias a que se me pues mira por ejemplo Torotoro que está aquí en la frontera entre Cochabamba y Potosí que es una tierra natal igual por parte familiar mucha gente no conoce el lugar turístico ¿no? las cavernas de Umajalanta cementerio de tortugas el Bergel que es una cascada natural caliente donde los americanos ahí están bañando un traje de baño y el boliviano que es Cochalo por ejemplo decirlo ¿no? el Cochabambino no va ahí pues por alguna razón debe ser ¿no? o no debe tener dinero o no tener tiempo ¿no? y a veces yo le escucho a la gente planificar ya este fin de semana nos vamos a ir a digamos por ejemplo a Punata a comer pescadas con toda la familia digamos el domingo vamos a ir y justo el viernes llega la factura de la luz y por accidente se ha subido se ha disparado son 800 bolivianos no ya no vamos a ir mirar de la luz tan caro había salido no ya no vamos a ir entonces así la gente va posponiendo postergando de tiros conozco Torotoro Samaipata Copacabana Guarnes un hotel de 5 estrellas que me iba también y así lugares por ejemplo hasta Azucre me iba a la a la ciudad blanca me iba a caminar por ahí comer su comida típica y todo aquello pero solo gracias a DXN porque si no no lo hubiera hecho nunca si porque muchas muchas personas muchos jóvenes no conocemos esos lugares por distintas situaciones y es lo que generalmente pasa en ese transcurso pero cuando tú entras a DXN pues que como dicen tienes pasaporte abierto a todas partes y eso es lo que se está viviendo el día de hoy bueno ya para ir pues finalizando el episodio del día de hoy para poder cesar esto Saúl mencionabas que tuviste un viaje internacional a donde fue ese viaje internacional que tal tu experiencia saliendo del país no a trabajar hay mucha gente mucha gente sale del país sale a trabajar mucha gente dice yo conozco no sé las playas conozco Chile conozco Perú pero han ido por trabajo y de donde conocen de la ventana del bus llegan hacen el trato con la mercadería y media vuelta tú has salido pero no has salido a trabajar exacto miren gracias a DXN jazmán y he tenido casi una semana de vacación en otro país no en Perú tan cerquita pero de todo mi círculo social mis vecinos mi barrio hasta mi distrito digamos de la zona sur nadie ha ido pero porque como decíamos no hay tiempo dinero entonces yo he estado en Perú en Machu Picchu Cusco una semana disfrutando conociendo lugares turísticos magníficos la cultura incaica esas culturas tan hermosas que tenemos para conocer y no lo hemos conocido por ejemplo bañarse en sus aguas termales de Perú es otro nivel no hay en Bolivia como eso y esa experiencia única que DXN me ha permitido disfrutarlo casi una semana entera estando en otro país ¿no? y en otros en otras situaciones yo creo que nadie te puede dar permiso una semana y seguir ganando y nosotros cuando estábamos allá en Perú en el hotel podías revisar tu oficina virtual y seguía gente comprando su rico café y tú sabías que de eso al siguiente mes ibas a recibir una bonificación es increíble DXN Yasmany entonces yo he estado y me he comprado ese sueño ¿no? Yasmany de hoy en adelante bueno la pandemia afectaba pero cada año nuevo recibir el año nuevo en otro país en otro con otra gente en otra cultura con otra con otros en otra sociedad digamos ¿no? porque en mi familia o en tu familia o en tu ciclo social o en tu barrio ya es normal comer las uvas contar dinero falso dar la vuelta a la casa con maletes eso ya lo has hecho por años y nunca viajas y nunca cambias pero yo me compré ese sueño en DXN de que cada año nuevo lo vamos a recibir en otro país con otra gente de otra manera y es bien distinto recibir el año nuevo en otros países hay otra manera yo nunca sabía que en otros países pues se da una vuelta entera a la plaza trotando Yasmany ¿no? y gritando ¿no? Happy New Year así digamos trotando porque esa había sido otra cultura ¿no? porque en tu casa ya sabes comer uvas ya sabes contar tus doce uvas pero ¿qué tal otra? ¿por qué no vivir otra o ver de diferente manera recibir años nuevos en otros países otra gente los irlandeses como reciben es bien interesante hemos visto allá en Perú los irlandeses se ponen ropas muy muy llamativas para esa noche otra cultura Yasmany y ese es el estilo de vida pues que vamos a vivir con DXN y es uno de los pocos viajes que se viene se vienen más viajes se vienen cosas increíbles y pues todo esto también la invitación está hecha para ti muy bien así que Saúl ¿qué le puedes decir a todos estos jóvenes que se encuentran en una situación tal vez complicada en su familia algunos todavía están viendo si tomo esta decisión hago DXN al 100% ¿qué van a decir mis amigos? ¿qué van a decir mi familia? ¿qué les puedes decir a todas estas personas que están en ese punto en su vida en decidir? no a lo que has decidido solo hace firme y pasa ese tormento o ese o ese 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 momento oscuro ¿no? pasa aguanta como se puede decir los bolivianos aguanta resistí porque después de que pases eso va a empezar a azotar una bolita con tu empresa con los resultados con los bonos con tu organización pero aguanta resistí ese proceso fuerte que tienes que pasar yasmán y por eso solo hay el 5% ¿no? que es parte del otro lado esa gente ha pasado esa brecha bien delgada de ese proceso duro de presión sobre tu familia tus amigos tu economía en el lugar que estás haciendo XN tal vez nadie te quiera nadie todos te rechazan pasa aguanta porque hay un audio ¿no? que me ayuda mucho a mi que también te lo recomiendo eso también pasará y es de Dante Gabriel que me ayuda en sus momentos muy difíciles que todo es pasajero el problema que tengas va a pasar el rechazo que estás sufriendo va a pasar por ejemplo ¿no? mi familia no quería ni tomar ni el café muchos familiares y yo he aguantado ese proceso y hoy me hacen un cierre Saúl me vas a traer mi café mañana o hoy día ¿no? pero eso es el resultado después de pasar pues ese momento duro de donde ¿para qué tomes cosas? ¿quién sabrá de qué está hecho? no deberías ni tomar ni bors pasar eso hoy en día te escriben que me vas a traer mi café hoy o mañana tía hoy día te lo voy a echar entonces aguanten perseveren pasen ese proceso que es momentáneo no es toda la vida no es eterno ese problema o ese rechazo o esa situación es momentáneo pero hay veces creemos que va a ser eterno porque nadie nos dice que también va a pasar eso y no te preocupes que DXN tiene grandes cosas para ti se viene este fin de año unos viajes majestuosos y DXN va a empezar a cumplir con todo lo que un día te ha prometido a la medida que tú le vayas cumpliendo a DXN así es bueno para todas las personas comentarles que esta sesión de podcast de DXN que estamos teniendo y las posteriores pues es como el objetivo de que tú puedas crecer más en este negocio ¿si? bien muchísimas gracias Saúl por haber aceptado la invitación de poder estar aquí en un episodio de DXN virtual podcast a todas las personas que nos están escuchando ya no pienses más el tiempo está pasando el tiempo no nos va a esperar imagínense ya estamos básicamente medio año los primeros seis meses de este año dos mil veintiuno ya se fueron así que hay mucho por trabajar hay mucho por hacer este de este proyecto de vida algo que sea fuerte para ti y también para que afecte en tu vida de esta manera a través del resultado a través de los viajes porque las personas quieren ver eso y es momento de tener resultados ya no es momento de avanzar lento sino ahora tenemos que avanzar rápido porque tenemos todas las herramientas bien así que te invitamos a que puedas suscribirte al canal de YouTube seguirnos en las diferentes redes sociales Saúl tus palabras de despedida para todas las personas que nos están escuchando no gracias a todos los que van a ver este video espero que puede edificarte algo de mi historia de mi proceso si no pues también gracias por escucharlo y también agradecer siempre a DXN Virtual por haberme invitado por haber permitido contar un pequeño proceso que estoy viviendo me falta yo sé vienen grandes cosas con DXN yo sé pero gracias Yasmany por invitarme a ser parte del programa DXN Virtual de los podcasts y estamos para servir y estamos listos para lo que se viene con DXN y de verdad el tiempo está pasando de verdad cada segundo cada minuto cada día cada año se pasa lo importante es tú a qué momento a qué edad en qué tiempo que disfrutar todo lo que DXN te ha prometido excelente familia de esta manera finalizamos el episodio de hoy un abrazo virtual para todos ustedes no olvides tomar ganoderma y espirulina nos vemos hasta el siguiente episodio chao 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 y Gracias.